Hola, muy buenas noches, hoy es martes 5 de julio y este es el sorteo número 2952 de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana, ganas ayudando. Se encuentran con nosotros los delegados de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana, Auditoría Interna, Revisoría Fiscal y Secretaría Distrital de Gobierno, quienes supervisan la transparencia de este sorteo. Funcionan las valuteras. Esta noche puede ser el feliz ganador de 5 mil millones de pesos de nuestro premio mayor, además de un Mercedes Benz 0 kilómetros con tu billete, raspa y gana. Conozcamos el ganador del premio mayor que es para el número 7, 5, 5, 7 y la serie es 0, 74. Verifiquemos juntos este número, número 7, 5, 5, 7, serie 0, 74.